Canelo Pro Eso lo pongo más para adelante por la extensión Y le pongo el slow mode Le ponen una esquinita Esquina derecha Esquina izquierda Me gusta tener los centralizados Si, pero como yo cojo la pelota aquí para que vean el ángulo donde ve Eso yo lo hago para ver de cuantos tiempos Esquina derecha 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!